Compañeras y compañeros, quiero hacerles una invitación a comprometerse con la auto-evaluación institucional, porque nos permite mirarnos y aprender de nuestros errores, porque de esa manera podremos seguir avanzando en construir una universidad que una vez más acreditará su calidad. Responde en las encuestas, participa en los talleres, porque eso es lo que te pedimos, tu compromiso, porque un pequeño paso para nosotros va a ser un gran paso para nuestra universidad. Yo estoy presente, ¿y tú? Gracias. 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 Gracias.